Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles a los ángeles azules y quién más, yo, Aguayna Vichy, mami. Ey, Aguayna Vichy. Cumbia, esto dice así. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfrute, pero sin acocer, los discretos saliendo del closet. Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen, pa' bailarla por el día y después de las doce. Baila pegadito, pero sin evitar roce, movimiento dame lo que tú ya lo conoces. Yo sé que esto es cumbia buena y que te encanta como suena, por lo menos, mamá, tú lo reconoces. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. De Estampalapa, para el mundo. Y si eres de las que te gusta bailar, de las que empieza y no quiere parar, aquí te trajo un regalo especial, y ahora tú vas, tú vas, tú vas a sudar. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Cumbia, el guayna, el guayna bichi, mi chichi y el candy, los sermónicos, como hice, ey, que le den cumbia a la gente